Bueno, amigos, en otra novela, en La Vecina, después de lo que pasó con Sara, Antonio tomará las riendas de su vida. Los invito a disfrutar un poco de lo que sucederá el día de hoy. Me gusta la canción. Lo siento, hay prioridades y estoy en México por trabajo. ¿Nos vemos en la noche, entonces? Sí. Nunca voy a ser su prioridad. Antonio, que es tan amable, le dio alojamiento. Mira qué casualidad. ¿O cuándo pensabas decírmelo? ¿El día de tu boda? Aunque no me creas, estoy dudando en casarme. Ahora me vas a salir con la cursilería de que ya la extrañas, ¿no? Se enteró de la peor manera que me voy a casar con Isabel. Cuando hablamos en San Gaspar me dijiste que ese fin de semana que pasaron juntos no habías hecho nada de lo que te pudieras arrepentir. Esta vez no lo pude evitar. Conséntrate en Isabel y en tu boda. Es que no va a haber boda. No puedo casarme con Isabel, la mando a Sara. Cheo, viniste. Es la vecina, una inyección de vitaminas. Usted se abrazó. Es que porque el otro ya sabes que es celosísimo y se le pone, ya sabes, a mi cuento. Ya ni se animó. Con razón, porque ya el vecino ya está muy... Pero es que no es su novia, ya ni es su novia. Ya, hombre. Comentábamos de lechuga. Qué buen actor resultó, ¿eh? Qué buen actor. Tienen un casting bien bonito, de actores bien livianos, de gente, buenos actores livianos. Es que además a todos como que les ha servido mucho la comedia, o sea, porque de verdad los ves ya como de manera distinta. Me encanta. Y a Alex también me encanta, me encanta. Oiga, yo también...